Bueno, entonces un menudo a un nuevo vídeo, estamos aquí en Battlefield 4 Y bueno, vamos allá, vamos a ver que tal esta partida de asalto Muchos me habían pedido que queríais una partida entera Y bueno, vamos a ver que tal Bueno, algo muy importante Yo voy con las famas, yo realmente Para mi lo de Battlefield pues es bastante nuevo Y yo no sé, Dios, me confundo tío Es que se acelera con el joystick Que puta, que putada es esto tío Bueno, que os decía, yo no sé que armas están chetadas Y cuáles, no, no sé, decírmelo Cuál no me tengo que poner porque es un puto abuso ir con ese arma Aunque bueno, mis manos no creo tampoco que haga mucho Te atropello, cabrón No me vas a joder Hijo puta tío, que estoy hablando Pues eso, no sé que armas están chetadas y tal En este juego Y cual, pues bueno, pues molestan a los jugadores así Que son pros y tal, ¿no? No sé, pero ya sabéis porque hay gente que le molesta Que te ponga cierta arma y tal Yo la verdad No sé, he escuchado que la ECA Que está muy chetada Que no sé qué De guarros ponérsela Yo la verdad no lo sé A mí todo esto, pues bueno No sé Yo siempre me pongo cualquier arma en cualquier juego En cuanto me dicen Ángel, no te pongo ese arma Que está muy... Pues me la cambio Para que vean que Puedo ir con otro arma Perfectamente Que no pasa nada Soy polifacético Dios Se me ha ido para arriba este arma Pues... La fama es la que llevo No sé si será de las que digo Que están hiper chetadas o no Pero a mí me va de puto lujo O sea... Joder Por ahora es la mejor arma que estoy probando Me va muy puto bien O sea... Wow Cierto que se acaban las palas enseguida Pero... También podemos acuchillar Vamos a poner la bomba Estoy viendo a ese Tranquilos Solo que quiero... Quiero que pase de mí Porque es... Es... Irme del objetivo Y no quiero que desactiven la bomba Voy a vigilarla un poquillo A ver... Ahora silencio Tampoco quiero... Me la desactivo Creo que le ha cagado viniendo aquí Pueden venir de ocho partes diferentes Mierda Nooo Dios mío Qué buena, tío Joder Tenía una triste asistencia Os jodan Oscuro pero que os jodan Voy a revivir a ese Que me postulgo de revivir Mierda Hay un enemigo Revivir y matar No Gilipollas Qué mierdón, tío Qué mierdón Que creo que ahora revivir Te da bastante menos puntos Que en el... Joder Es que esta arma No sé, tío Va muy bien Va muy bien, tío Y por cierto Aquí revivir Creo que te da bastante menos Que en Battlefield 3 No estoy muy seguro, eh Pero vamos Yo creo que sí De lo poco que recuerdo Creo que sí Vamos Cuidado Si es que lo he matado De apenas nada De 10 balines Y este casi igual Y a este Está el puto tronco en medio Pensé que estaba para el otro lado Un cuchillazo bastante extraño Pero bien, vale Todo bien Todo correcto Está todo perfecto Muerto Tú también A tomar por culo Llevo bastante sin morir Ya va siendo hora de que me maten Va siendo extraño, ¿no? Que el que lo lleva tanto rato, ¿no? El tanque de los huevos Y a ver si podía pasar Sin que Quedarme aquí Vigilando el punto Explote Qué susto me ha dado, digo Coño, tengo un enemigo detrás Todo el rato No me doy ni cuenta Estoy a explotar Oh Ya está Nos hemos matado Ahora sí Venga, vamos Va Bien Veo el mapa todo oscuro Pero bien Quita que estamos ardiendo Aquí Mierda ¿Qué? ¿Tío? ¿Lo ha cuchillado? Lo ha cuchillado Lo juro ¿Qué ha hecho, tío? Cambiar de arma o algo, ¿no? Algo raro Lo ha cuchillado Y nos ha pasado algo rarísimo, tío Algo súper extraño, colega Qué dañada Pene Qué penes pasa aquí, tío Qué penes pasa aquí Venga, va Que explote este súper punto No viene nadie aquí Oh Dios Estoy muerto Atención Se ha neutralizado el objetivo Cambio Dios Materializan, tío Colgo rinos Muchas veces la gente me dice ¿Cómo no ha visto a ese? ¿Cómo no ha visto no sé qué? Espera que mate Cuando uno está jugando y comentando A la vez Es Muy fácil Distraerse O sea Es tan fácil como que A lo mejor estoy mirando Si se me está grabando la capturadora A lo mejor estoy mirando Si se me está grabando el audio A lo mejor estoy pendiente Del rabo, tío Que me pica No sé Millones de cosas Probad a grabaros Todas vuestras partidas Y veréis como siempre Hay alguien que encuentra Alguien en el mapa Que no habéis visto Siempre O sea Siempre Si jugáis una media de una hora Y grabáis una media de una hora Os va a pasar No siempre Bueno No os va a pasar En todas las partidas Lógicamente Pero vamos La gran mayoría No se puede ver todo Y menos si no estás en una tele Que es un monitor Y estás ahí sentado al lado Que es lo que hacen Los jugadores de competitivo Que están ahí En la típica tele pequeñita Y están ahí sentados Cerquísima de la tele Yo juego en una tele Bueno Mediana Y estoy lejos de la tele Es fácil Perderse algo Este sitio mola, tío Este mapa mola Esta parte No sé si subirme La sensibilidad O que hacer Porque Para girarme Y eso, tío Es muy penoso Pero claro Para la precisión De lejos Es cagarla Así que no sé que hacer Me escapa Me cago en la foto Joder Joder Reconditos Elíasen A cero cero Bueno Están todos muertos Pues aquí Está cerquísimo Madre 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 Dios Bala Y esto Rebriendo Que flipa Me matan He tirado bien lejos Esa mierda Colegas Vamos Tíos Avancemos Va a costar Esos puntos Yo creo que van a costar Constante Me temo que sí Espera que se quede quieto Estaría muy tocado O algo Porque no veas Le he despalijado La vida Le he despalijado La vida En serio Este armado Va De luxo Si hay alguien Que no la ha probado Y vamos Probarla Porque va muy bien Tenía que haberlo cuchillado A veces no pienso Las cosas Vale Aquí Voy a quedar Vigilando el punto Porque quiero que explote Porque es que me veo Que estos dos últimos puntos Van a ser los más jodidos Joder Joder que mal Coño A todos los putos lados Van a reventar Tío Que bien Está claro Vámonos Vámonos así Vamos al otro Porque es que lo veo Muy chungo No Un tanque Y dinosaurio Esto por todos los lados Imposible llegar Imposible llegar Imposible llegar Este punto va a costar Chavales bastante Lo sé Esperemos que no nos jodan Voy a intentar no morir mucho Tampoco Porque Se nos acaban los tickets Estos Pero alguien tiene que Poner la joiedad Bomba Madre mía El tanque No se me ha visto Alguien tiene que poner La joiedad Bomba Que me ha explotado El tanque De los cojones Joder A veces tío La gente No le da por ponerse Un lanzamisiles tío Y reventarlo Entre tres personas Tío Voy a intentarlo yo Porque joder Dios Casi me llevo un tancazo Nada más salir Joder Tío Si Yo que sé Cuatro o cinco De mis compañeros Se pusieron un lanzamisiles Y tiraron un misil Ya estaba tío Si la putada De jugar solo Chavales Es el putadón Intentar con C4 Porque no sé qué hacer Hasta que alguien No se cargue ese tanque Yo sé que No vamos a poder poner El punto O sea No vamos a poder Poner la bomba No subas Gilipollas Por atrás Por atrás Ya me he vuelto a equivocar Como todos los días De mi vida Mierda Encima no sé si Las granales Hacen algo Joder Que mierda Ya me voy a empezar A enfadar Cojones A ver desde aquí Si puedo lanzar misiles Parece que sí ¿No le he dado? No le he dado No lo estamos dando Yo lo creaba Vehículo impactado Ahora Tengo un capacitado Y ya Muerto Todo de luz Armado Y peligroso Y arma Tío Sus fusiles Esos tío A ver Venga Solo tiene que explotar Y ya Toma por culo Nunca me he montado Me va muy pocho Esto Me va muy pocho Se me va mucho Me cago en la puta Que malo soy Lo que pasa Por no coger vehículos No lo mato Ahora A punto tío A ver si cae alguien Toma por culo Tu equipo ha ganado Bien Primero Bueno Chavales Pues nada Espero que os haya gustado Nada Manita arriba Y nada Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.